Hoy damos inicio a un taller de puntualmente producción de plantines hortícolas. Esto es un taller que se va a dictar en el marco de un proyecto de extensión en el que estamos involucrados, articulado el vivero de la universidad con el Consejo Social. El objetivo es la producción de plantines y abastecimiento a las huertas barriales y hoy en día vamos a dar este taller para capacitar a los que forman parte de los barrios a que ellos se empapen del conocimiento y vean cómo se producen estos plantines que ellos reciben. Entonces, para que ellos puedan hacerlos en sus mismos barrios, hacer sus propios plantines y llevar adelante sus huertas. Hoy por hoy, ¿cómo es la dinámica? ¿El vivero está proveyendo esos plantines a las huertas del barrio? Hoy en día nosotros lo que estamos haciendo es llevar a cabo la producción netamente de los plantines y se hace la entrega directamente en los barrios y en las huertas que están ya formadas en cada uno de esos barrios. Entonces, lo que se pretende hacer con este taller es también llevar el conocimiento y que ellos, además de recibir también los plantines, de que ellos puedan hacer sus propios plantines, de que por ahí son especies de que ellas mismas lo pueden hacer en cada uno de esos sitios. ¿Hay alguna necesidad o demanda o preferencia por alguna especie en particular? La especie de preferencia es la lechuga, en lo que es todo el año, y bueno, lo que es primavera-verano, el tomate. Son especies que son muy demandantes y bueno, son las que el día a día se comen la mesa.